¿Qué pasa, manes? ¿Qué pasa, manes? Y lo siguiente, vamos a disfrutar de los MIR, los chavales que se vienen, se vienen Empezamos en el número 6 con Frank Marco que nos trae un par de buenos goles El primero con Sergio y Roberto Ruleta y Latigazo, la mismísima escuadra Y el segundo, David El Guajemilla, se para, deja el defensa seco, se perfila pierna izquierda y revienta la escuadra En el número 5, Izan, que recupera la pelota ahí, en la zona de tres cuartos con Sergio Busquets Y cuando se quiso dar cuenta estaba pegándola a la mismísima escuadra ¡Qué latigazo seco que pega en el travesaño y bota abajo donde el cancerbero, poco más que mirar cómo entra, puede hacer! ¡Vaya pepinazo de Sergio Busquets! ¡Golazo, Izan! En el número 4, AE Legends YouTube, nos trae un tutorial de cómo hacer boleas La primera de Icardi, que empalada a la cepa de la madera donde el portero ni se lo esperaba Como la engatilla con pierna derecha, el jugador del Inter, increíble golazo Y el segundo, pues ahí lo veis, la tiene el flaco Di María esperando el desmarque Tiene el balón interior y llega el Kun Agüero para clavarle en la mismísima escuadra ¡Qué empalada terrible del recu-cun-cuncito Agüero! Vamos a verla desde otro ángulo porque merece la pena como la engatilla Y el flaco la aguanta, la pone y toma, para la máquina En el número 3 tenemos a Brian Mónico con ese Rabona Fake levantada y reventada La mismísima escuadra, qué golazo en modo clubes de mi hermano argentino, la Virgen Cómo la levanta, cómo, sin pensárselo, la revienta Y el portero, pues evidentemente, la va a entrar desde un lugar privilegiado En el número 2, Jesús de Paz, que nos viene con esta jugada maravillosa de Óscar El jugador del Chelsea, tirando a magos, tirando ahí el Ronaldo Chop Y dice, toma, marca a tu Griezmann con esa impresionante volea, medio chilena, medio engatillada Increíble, una jugada buenísima con Óscar dejando la defensa sequísima Y luego se la pone ahí para que le engatille el francés Y en el número 1 vuelve Brian con este golazo donde la tenía Hazard Pero la coge Marcos Rojo, sí, el central del Manchester Que dice, espera, vamos por aquí, la pisamos, vamos a buscar el hueco Vamos a marear un poco a la defensa Y veis la presión siempre con dos defensas que le hace su rival Con la camiseta de boca, Rojo decide tirarle la primera rotura increíble El zaguero se para, se va de otro Vuelve a tirar el amago, vuelvese de otro Dice, espera, toma esta y la acabo con pierna derecha ¡Qué golazo, Brassian! La virgen, la humillada en HD de Marcos Rojo para este número 1 Esta semana es tuyo, golazo, máquina ¡No! ¡A la luna! 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 ¡Wah! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Juego al esporte y me la sudas Y me falta Dios ¡Wah! 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 a Gijón, pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.